Ya no quiero sufrir por ese mal querer Pues destruye mi alma y también todo mi ser Ya no quiero llorar por ese falto amor Pues destruye la calma de mi pobre corazón Muchacha, tu pagabas sin destino Por ese falto camino donde yo te encontré Pagabas sola por tu rumbo Quieres que encontré a ternura antes de lo que yo pedí Hoy quieres que soporte yo tus burlas Que me trague yo las penas Y que sobra por tu amor Más nunca volveré a creerte Y no importará tu vida si te echas a rodar Ya no quiero ni ver a esa mala mujer Pues te quito la calma con su maldito querer Ya no quiero ni hablar con la gente de ayer Para que no me recuerden a esa mala mujer Pues quieres que soporte yo tus burlas Que me trague yo las penas Y que sufra por tu amor Más nunca volveré a creerte Y no importará tu vida si te echas a rodar Más nunca volveré a creerte Y no importará tu vida si te echas a rodar Más nunca volveré a creerme Gracias por ver el video.